En primer lugar, tenemos que celebrar esta oportunidad que nos ha dado la gobernadora de poder debatir en la legislatura provincial este proyecto de iniciativa privada de la producción de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro. Me parece que es una iniciativa para celebrar, que podamos debatirlo, que tengamos hoy la participación no sólo de todos los legisladores, sino también el intendente de Sierra Grande y representantes del CODESI. Y escuchar todas las voces, porque si es algo que se ha venido haciendo con este proyecto, es precisamente mantener informada a la comunidad y hacer los debates de manera pública. Ahora formalmente nos toca debatirlo en la legislatura y mañana tendremos la sanción correspondiente para sancionar el proyecto de ley. Pero bueno, me parece que es un ámbito sumamente saludable para discutir, debatir y llevar a consensos, que es lo que estamos logrando, sinceramente, un acompañamiento, diría yo, unánime de toda la legislatura. A grandes rasgos, ¿en qué consisten estas dos iniciativas? Bueno, en primer lugar, la creación de una zona franca en Sierra Grande, aprovechando nuestro puerto de allí. Si bien desde la ley de creación de zonas francas en la Argentina teníamos previsto que Sierra Grande tuviera la suya, nunca se logró concretar, precisamente porque no había un proyecto productivo en el cual anclar en la constitución de una zona franca. Y bueno, ahora con la propuesta de la producción de hidrógeno, en el lugar logramos compatibilizar ambas ideas y entonces crear una zona franca que permita ser la base de la instalación de la planta de hidrógeno y también la vía de salida de la exportación del producto terminado. El proyecto principal es esta iniciativa privada de la empresa FortesQ de producir hidrógeno a gran escala en la provincia de Río Negro, un proyecto de vanguardia a nivel mundial y que vendría a ser un aporte sustancial en el cambio climático que estamos padeciendo, produciendo energía de fuentes renovables sin producción de gases de efecto invernadero. Gracias por ver el video.